Se convoca una plaza de técnico superior de integración social o terapeuta ocupacional temporal. El Ayuntamiento de Segorbe ha publicado las bases para un puesto temporal para el Centro de Rehabilitación e Integración Social Almagrán Cris de Segorbe y para la constitución de una bolsa de trabajo para sustituciones temporales. La selección se realizará mediante concurso o posición libre para una plaza temporal con jornada parcial de 30 horas semanales de lunes a viernes. El plazo para presentarse a la convocatoria finaliza el día 14 de diciembre incluido.